¿Qué va a ser? Lamento que sea, justamente, siempre que viene Maxi Brón, que tengamos que hablar de las cosas que inquietan un poco más. Lo sumamos de nuevo a Maxi Brón, el profe Maxi Brón, nuestro consultor habitual en temas de tecnologías, inteligencia artificial, generación alfa y todo eso. ¿Cómo le va, Maxi? Quiero, muy bien, quiero el Zócalo que diga consultor en cosas que inquietan. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Quién pudiera tener ese...? Ya, es como un montón. Es un montón. Ya eso sí mismo ya te marca como, bueno, esta gente hay que verla, esta gente hay que escucharla. Hay que poner buenos títulos, es algo que enseñamos siempre es, el título, y hoy en esta época del digital más aún, el título debe no ser engañoso para no caer en el clickbait, pero hay que saber titular, siempre es una dificultad. Y bueno, recién decíamos, fíjate cómo hacen muchas veces las plataformas para mezclar algunos algoritmos y cosas así, no hay que mentir, pero hay que shankear, en algún punto hay que shankear. A ver, digo, ¿por qué me inquieta? El 34% de la generación alfa prefiere hacerle preguntas a Siri y Alexa antes que a sus padres. Sí, aclaremos. Digo, porque yo siempre pienso por ahí que damos, por supuesto, un montón de cosas. ¿Quién es Siri y quién es Alexa? ¿Quién es Siri y quién es Alexa? Hola, les presentamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alexa, ¿cómo estás? Contá quién es Siri y quién es Alexa. Quiénes son Siri, Alexa y el señor asistente de Google, que nunca le pusieron nombre, qué gran error comercial. Eso estaba por decir, ¿no? Qué extrañeza. Es asistente de Google. Sí. Vieron cuando los que te usamos Android, que presionamos el microfonito y preguntamos algo y que nos responde una voz, es asistente de Google. En el caso de quienes usan los servicios de Apple, iPhone, es Siri. Es la inteligencia. Y hay un tercer servicio que se llama Alexa, que es de Amazon, que viene con dispositivo, que es el Ecodot, que este año estoy incursionando en mi relación con Alexa. Con Alexa. Ahí está, mirá, ahí estamos viendo en pantalla. Ahí están todos. La diferencia. ¿Qué vienen? A todos los podés usar vía celu o con el dispositivo. Yo he empezado a usar el dispositivo Alexa, que en realidad Alexa es ese personaje, esa voz, esa personalización de la voz de la inteligencia artificial de Amazon, que lo podés ver en un dispositivo, que en realidad el dispositivo se llama Ecodot, o cada uno de los otros, y si no lo usás en el teléfono, que le podés preguntar cosas. Hago una pregunta antes de arrancar. ¿Puede que esto también marque una diferencia de estratificación social? Obvio que sí. Vea. Porque no todo el mundo puede. Aunque, por ejemplo, ahí el Google, el asistente de Google. Sí. Cualquiera. Que tiene un teléfono. Claro, tiene Android. Tiene Android. De mínima tenés Android. Ya hoy nos quedan muchas opciones. Android o el sistema operativo de iPhone. El iOS de iPhone. Sí. Entonces, por defecto, ya lo tenés incorporado en el teléfono. ¿Vos te compras un celu cualquiera para loguearte, para abrir y para bajar las aplicaciones? La diferencia es entre usarlo y no usarlo. Claro. Además, le sumamos estos asistentes, que acá no han penetrado tanto. ¿Acá dónde te referís? En Argentina. Bien. Sí. Córdoba, La Rioja, Buenos Aires. En general, hay países donde no es imaginable una casa sin tener alguno de estos dispositivos. Ah, mira. ¿Así es en Iberio? Sí. En los Estados Unidos, Alexa es impresionante. Claro, un dispositivo de 40 dólares. Porque si 40 dólares son menos de 60 mil pesos, lo vale y depende del uso que le des. Claro. Porque lo tenés abierto todo el tiempo, cada vez que vos lo nombras, te responde cosas. O sea, vos decís, Alexa, ¿cómo va a estar el clima hoy? Entonces, si preciso, lo puedo buscar en el celular, pero ni siquiera necesitas las manos. Claro. Te lo respondes. Hablas como que hablas con alguien. Claro. Yo lo tengo vinculado, por ejemplo, a mis cuentas Spotify. Yo le encontré mi utilidad ahí. Ah, mira. Entonces, por ahí me incomoda el teléfono. Estoy trabajando y quiero escuchar música y ya ni lo busco. Alexa, ¿podés poner tal cosa? No es una inteligencia artificial muy inteligente la de Amazon. Eso discuto bastante. Mis hijos se ríen porque dicen que discuto. Es que tenés que aprender. A preguntar. Claro, a saber cuáles son los comandos correctos. Porque es un comando de voz, en realidad. Claro. Entonces, por defecto, qué sé yo, en el caso de Alexa, te vincula con Amazon Music. Hasta que lo tenés que configurar para que el preferente sea Spotify y vinculás tú. Es como cualquier dispositivo. Sí, sí. El tema está que lo que nos traía acá es que hay una investigación actual que dice que la generación alfa, estos nombres que no me gustan tanto, pero los más jóvenes, los que nacieron después de 2010. Sí, a la actualidad. ¿O no? Exacto. Sí, a la actualidad, hasta 14 años. Sí. Hablan más con estos dispositivos y le preguntan cosas más importantes a estos dispositivos que a sus padres. Cualquier cosa. Claro. Desde ETS, enfermedad de transmisión sexual, hasta consejos porque se pelearon con la novia o porque se llevan mal en el colegio. Ay, qué triste. Ah, ahí veníamos a inquietar. Ahí veníamos a inquietar. Póngale de nuevo, por favor, el zócalo, nuestro consultor habitual de cosas que inquietan. Bueno, pero por ejemplo, eso me parece, Maxi, ahora entrando un poco más en profundidad en lo que tiene que ver con esto, hay como diálogos generacionales que siempre costaron, ¿no? Digamos, de los hijos, hijas, con sus padres, con sus madres. Ahora, esto viene como a zanjar esa brecha de decir, bueno, no me voy a quedar sin saber, tengo a quién preguntarle. Sí. A ver, podemos poner un montón de intermedios. Desde, hay un video que se hizo viral en los últimos meses, muy conocido, de un niñito de, tendrá seis años, o sea, aprendiendo a sumar. Sí. Eh, y que lo sientan a hacer una tarea, entonces suma dos más dos, y se acerca al dispositivo este y le dice, Alexa, hablando bajito, ¿cuánto es dos más dos? Dos más dos es cuatro. Y va a ir poniendo cuatro. Y la mamá lo estaba grabando y se hace viral como diciendo, bueno, qué rápido el pibe entiende que ahí tiene un soporte de algo. Sí. Y lo incorporan como algo que le va a dar un dato cierto. Sí. Hasta ahí es inocente. Sí. Después pasamos al, ¿qué pasa cuando se torna la fuente de referencia más importante que los padres? Claro. Y acá, gente más mayor me puede decir, bueno, pero en otro momento, por ejemplo, de sexualidad no se hablaba con los padres, cosa horrible, pero era la tele, o eran las revistas, o era el porno el que educaba, y después pasó a ser Google, ¿sí? Hubo una generación que buscaba, y después, o sea, no, otros te dirán, no, fueron los padres, la pregunta es, ¿qué cambió, qué cambia? Yo creo que lo que van cambiando son los dispositivos y el acceso, y a mí lo que más me preocupa de esto son los sesgos, que es un tema. Los sesgos. Sesgos. Porque hay un interés detrás de lo que te responden. Claro. El interés está marcado por lo económico, o sea, no es que te responde lo que te responde porque es lo primero que apareció. Porque es la información claro, o correcta. Viste cuando buscás en Google, que vos pones cualquier cosa y te aparece primero un resultado que es quien pagó por estar ahí. Que es más, a veces te dice patrocinado, ¿no? Sí, sí, que es lo que corresponde que te aparezca identificado. Sí. En estos casos, no te dice patrocinado. Con Google todavía podés ver quién está poniendo dinero para aparecer en los primeros lugares. En el caso de Siri, que es el de iPhone, ¿funciona exactamente igual o no? Exacto. Hay un interés de clasificar qué te voy a mostrar primero y qué no. Y es lo que hablábamos esta mañana con respecto a Netflix. El tema está que uno son, todos los algoritmos son muy opacos, muy opacos. Uno no puede saber qué hay detrás de ellos. Y a mí qué me preocupa de esto. Que si vos decís, te tengo que mostrar un resultado sobre un tema importante. ¿Qué te voy a mostrar primero? Primero, ¿qué es lo real? Aquello que tiene validación científica, aquellos que son anunciantes míos, míos de quién? De Apple, de Amazon, aquellos que pagaron por estar primero, aquellos que comparten mucho la gente. ¿Qué es lo más importante? Me encanta esta que está en pantalla y ahora le preguntamos, hasta le preguntamos a Siri y a Alexa si deshojamos la margarita o no. Ahora. Contasta a 10, yo lo tengo en la cocina, les pido por ahí que me avise, pongo algo, ponés a hervir los huevos. ¿En serio me decís? A los 7 minutos, sí, sí. ¿Y te avisa? Sí, sí, funciona bien para cosas muy básicas. Y otro, mira, mira el reloj, es lo mismo, pero es un gadget que uno tiene ahí que te acostumbras con eso y después lo necesitas. Sí, sí. Porque después te volvés dependiente de eso. Ahora, lógicamente, que este consumo de ciertas generaciones, como vos decías, de los nació en el 2010, hasta ahora tiene que ver con que nacieron con los dispositivos. Hay una cosa de entorno digital que ya está desde siempre, ¿o no? Sí, el problema es qué hacemos con eso. A mí me pasa cuando tengo un hijo de 12 años y te dice, lo vi en TikTok. Ok. Pero te la peleas, ¿sí? Claro, como verdad irrefutable. Como una fuente fidedigna. O sea, ¿cómo no puedo hacer eso? No, hijo, mirá tal cosa, se vuelve a explicar. Mirá, científicamente pasa esto, o qué pasa con esto. Pero lo vi en TikTok. El tema del desarrollo del pensamiento crítico en nuestras infancias y adolescencias es clave. Sí. Y creo que por ahí es lo más olvidado. Te lo digo, me dedico a esto, trabajo con tecnología. Y me pasa a decir, no, sentémonos a ver esto. No, no puede ser que me esté diciendo esto. Bueno, ¿pero qué pasa cuando viene tu hijo y te dice eso? No, pará, papá, lo vi en TikTok. Y normalmente va a ver qué viste. Veamos qué viste. El problema es dedicarle un tiempo, que es un esfuerzo que por ahí no lo hacemos. Claro. Que ellos consumen. Naturalmente van a consumir, porque lo hacen ellos y lo hicimos nosotros también. Vos no te sentabas a hacer tus consumos culturales a la par de tus padres. Claro. Había veces que sí, que son espacios deseados. Vamos a ver una película, vamos a compartir un espacio. Pero hay otros que se hacen en forma independiente. El tema es que estén preparados críticamente para entender qué es lo que aparece primero en TikTok. Que hay gente que genera cosas en TikTok que no son ciertas. Bueno, es lo más difícil. Pero creo que la clave está en el acompañamiento. Ahora, Maxi, ¿funcionan esos asistentes a la hora de decir, bueno, seguro, no? Si alguien está todo el tiempo preguntándole al asistente. Después ya se hace como un patrón de búsqueda. O sea, ya hay como un patrón generado. Después, eso mismo. Cuando vos vas a consumir otra cosa, ¿te condiciona? Alguno, vamos, no son los tres iguales de los que ponían recién como ejemplo. Yo digo, en broma y en serio, hay algunos más inteligentes que el otro. Sí, y te condiciona. Por ejemplo, dentro del mundo Google, yo el que más uso es Google y Alexa. No uso el de Apple. Sí, todo te condiciona. Porque tenés un registro de todos. Desde el recorrido del tráfico que hiciste, porque tengo activada la geolocalización, voy a trabajar todos los días a la misma hora. Le pregunto a Alexa, mientras me preparo el café, cómo está el tráfico, para saber por qué lugar voy a ir o por qué no. Vivo en una ciudad con tráfico, con mucho tráfico. Y sí, se van relacionando esos datos y se van registrando. Y te aparecen después como sugerencia de compra. Viste que mucha gente dice, nos escuchan, nos esto, nos aquello. La mayoría de las veces no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con todos los datos que vos ya le aportaste. Estuviste buscando zapas, estuviste buscando tal lugar, o llamaste a tal lugar. Sí, los llamados del teléfono también que han registrado en Google, porque salen vía Google. O sea, son todos datos que se van sumando, y hoy está el poder de tracción de esos datos, cuyo único interés es venderte cosas. O en realidad, ofrecerles a una tercera persona, que son los que tienen para vender cosas, un buen servicio para relacionar entre quien busca y quien vende. Y quien vende le paga a Google para que le solucione esta tarea. Su fin es buscar dinero. Qué bárbaro. Me inquieta que Max y Brom vengan a hablar de estas cosas, me inquieta. Qué bárbaro. No, lo que más me inquieta a mí es esto de, bueno, cómo se pierde. Se supone que con el avance de las generaciones, quizás hablar de ciertos temas debería de ser más fácil, o por lo menos que los chicos o las nuevas generaciones canalicen de mejor manera el diálogo con sus padres o con los adultos. Y no, vemos que no eligen un buscador ante ciertos temas y no el diálogo en la familia. Lo llamativo de esto, y la noticia que trae hasta acá, es que en realidad es un buscador de inteligencia artificial, llamado asistente, que tiene voz. Lo llamativo es que se ha humanizado desde el momento en que te habla. Sí, que te da esas sensaciones de que hay alguien, claro. Entonces, en lugar de sentarte a hablar con papá y decirle, papá, tengo tal problema, ¿cómo puedo resolverlo? Se lo preguntás a Alexa, Alexa, ¿cómo puedo resolverlo? Y Alexa te dirá, según tal página, tal y tal cosa, y se entablan hasta conversaciones, son surrealistas, parece hasta distópicos, si se quiere, pero está sucediendo hoy. Yo insisto, en Argentina no ha tenido tanta penetración este dispositivo, pero sí el uso en los celulares. Y vuelvo a lo mismo, tampoco es tan actual, porque ya veníamos de preguntarle todo a Google, y que los pibes y nuestras pibas se quedan con los primeros lugares de las búsquedas, y hacer todo un laburo de educación para decir, bueno, no te quedes con lo primero, porque en lo primero hay un interés, hace una búsqueda más profunda. Bueno, yo creo que la tenemos aún más difícil con estos dispositivos. Como esto que estamos viendo ahí en pantalla, quienes nos siguen a través de YouTube, dice, Alexa, llamada de emergencia, y te reproduce llamada de emergencia de Daddy Yankee. Sí, sí, sí. Por favor, sí. Eso es textual. ¿Es textual? Sí, te pasa. Por eso digo, es la inteligencia artificial menos inteligencia de las que hay disponibles hoy en el mercado. Bien. Te pasan estas cosas así, y otras que están programadas para hacer bromas, qué sé yo. De hecho, hay mucho video viral de algunas cosas que uno le puede pedir. Y te sale para cualquier lado. No, o que se prende la broma, que a mis hijos le dicen autodestrucción. Entonces se pone a hacer una cuenta regresiva y hace un sonido, una explosión. Bueno, uno aprende a convivir con estos aparatos. Claro. Mirá cómo te ponen en el Zocalo, Maxi, consultor loco te ponen. Bueno, el asado, no, a eso no se le pregunta a Alexa, siempre es jugoso. Siempre es jugoso, sí. Bueno, de todos modos pensaba en estas preguntas que, obvio, todo el mundo le puede hacer más allá del chiste, digo, de cómo evadir la multa de estacional, por ejemplo, ¿no? La de la aplicación que tenemos para el estacionamiento medido en la Rioja. O sea, más allá de que uno lo haga con gracia, lo hace también buscando el vericueto que echa la ley, echa la trampa también. Y lo da internet. Porque ahí es más o menos lo mismo que pasa, como otra inteligencia artificial más avanzada y más generativa, como el caso de Chachipiti, que te van a responder cosas del tipo de. No estoy en condiciones de dar respuestas. Claro, se hace el correcto. Que influyan en normas éticas o legales de su país. Sí. Pero si vos le preguntás de otra forma. Claro, de hecho, sí. Entonces, el ejercicio está en saber preguntar. Sí, de todos modos ha pasado acá, pasamos algunas recomendaciones. Le preguntás por las plataformas para ver películas piratas y si le preguntás de una manera no te dice. De la forma no existe. Y si le preguntás de la otra, sí. La pasamos ahí. Martín nos trae la sugerencia. Sí, el meme que pone de lo siento no entiendo porque es de Alexa. Cuando no entiende algo, cuando te hiciste mal una pregunta, dices, lo siento, no entiendo. Sí, nosotros lo ponemos habitualmente ahí. Lo último te consultó Siri. Sí, me da la curiosidad Siri que es el asistente de Apple. Sí, quienes tienen iPhone están enamorados de Siri. Yo lo insisto. Maya no lo usa, dice. Maya no lo usa. Pero quienes lo usan es, yo lo he visto así en estas casas con mucha domótica. No hubo. Que tienen todo, le piden a Siri, que también lo hace Alexa o los otros. Pero porque es efectivo, se lo piden. Sí, o qué sé yo, vas a volver a estar a tu casa y sí, cerrame las ventanas, prende la luz. Bueno, eso sí, chico. Y se puede hacer. Y hoy, por ejemplo, eso que antes era carísimo, hoy lo solucionás con poca plata. Porque un enchufe relacionado con algunos de estos dispositivos, lo podés conseguir en 4 o 5 dólares. Claro. Entonces, vos solo tenés que poner ese enchufe como interfaz entre la conexión eléctrica y el velador del living, o la lámpara del living, y dejarla prendida. Y lo dejó. Solamente le mandás al teléfono, prendeme la luz del living, si ya lo programaste, y te enciende la luz. Ah, creo que me va a empezar a gustar. Le va a gustar Siri, mira, le va a gustar Siri. Sobre todo con nuestras vidas corriendo, que no sabemos cuándo llegamos, cuándo vamos. Sí, sí, sí. Esas cosas también le encontrás por ahí otro sentido. La calefacción de noche. La calefacción de noche. Yo que llego tarde a mi casa y está tan... Claro, que te lo aprendo de antemano, claro. Y vemos en pantalla esta película que tiene sus años ya, pero bueno, hablaba de eso, ¿no? Habla de eso un poco, ¿no? Ese adelanto. Es verdad, acá los chicos están tirando ideas locas. Que le preguntemos a Siri quién va a ser el nuevo, quién va a ganar las elecciones del AULAR. No, no, esas cosas no. No hacemos futurología. No, no. No sabe tanto. No es tan inteligente. Sí, no nos metamos con tanta... No nos metamos líos, chicos, por favor. Aparte falta un montón. Por favor. No saben lo que... Relajen, relajen. Nos relajemos, por favor. Gracias, Maxi Brown, por tanta inquietud. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos generando estas... Es lo que nos tocó vivir. ¿Te gusta que te digamos consultor de cosas inquietantes? No, me divierte. No, no. Te vamos a seguir diciendo así. Me resulta divertido que por ahí, si uno lo piensa en serio, estamos dentro de un capítulo de Black Mirror. Tal cual. Cuando veíamos Black Mirror y decíamos, y no hace tantos años, y decíamos, ay, cuánto falta desde los sistemas de scoring y de puntaje para nuestras vidas. El capítulo que quieras decir, ay, estamos re cerca de que eso suceda. Yo una vez vi un capítulo de Black Mirror que tenía que ver con el sistema de scoring que en verdad me inquietó, me pareció como un montón. Y ahora pienso, no estamos tan lejos de eso. En China ya existe, los ciudadanos tienen puntaje. Basta, Maxi. Un sistema de scoring muy parecido a ese. Dejemos esto para otro programa. 29 de las 12, vamos a escuchar un poquito de música y hasta las 13. Yo quiero que me puntúes. No, no, ya estás, basta. Aquí yo no siento que no voy a llegar ni al mínimo de la puntuación. Escuchemos música, por favor.